Hola a todos, bienvenidos acá a un nuevo capítulo en Cinespoilear, nuevamente otra semana hablando de cine. Aquí está, como siempre, mi compañero Joel Poblete. ¿Cómo estás, Joel? Hola, hola, ¿qué tal? Y esta semana en particular vamos a hablar de películas muy distintas, y menos que las otras anteriores ediciones del podcast, pero igual de todas formas teníamos que mencionarlas porque vamos a partir al tiro con una película que ha llamado mucho la atención, que es Late Night with the Devil, que se estrenó recién a nuestra cartelera, pero a pesar de que en otros países ya había llegado con muchos meses de anticipación, si no me equivoco, y que había dado igual harto de que hablar por su, obviamente, lo primero que llama la atención es su visualidad y su estilo, que es como que recuerda mucho a los talk shows de los años 70s, hay un presentador que es como medio turbio, se ve ahí, el medio extraño, y bueno, una vez ya viendo la película, por lo menos yo, por mi parte, puedo confirmar que la película está súper interesante, creo que la historia de esta película es algo como, es una historia que ocurre en tiempo real, entonces podemos ver lo que fue este capítulo grabado en los años 70s, pero a la vez igual vemos el detrás de escenas, que a través del lenguaje audiovisual y del uso de los colores, va haciendo como un contraste entre lo que estamos viendo, que pasó en el especial en vivo, y lo que pasó detrás de escenas, y se da como una dinámica bien interesante, con personajes muy curiosos, con situaciones muy bizarras, y hay momentos igual que pueden ser cómicos, pero también en momentos que pueden ser un poco terroríficos, e incluso también momentos bizarros, como, no voy a spoiler nada, pero que puedes como sacar a uno de onda, y qué está pasando en esta película, en lo personal me gustó mucho la película, la disfruté harto, y creo que de terror en lo que va del año, es de las mejorcitas, es muy buena, y muy entretenida, yo por lo menos me entretuve, es una película corta, pero que tiene buen ritmo, que tiene buenos momentos, y que llamó harta la atención. Esa es mi primera impresión, ¿qué te pareció a ti, Joel? A mí me gustó harto también, coincuerdo contigo, es de las películas que más me han gustado de terror durante el año, ahora lo de terror, terror, igual es conversable o discutible, porque efectivamente es una película de terror, tiene cosas que asustan, pero encuentro que la gracia que tiene, y quizás por eso me gustó mucho más que lo habitual en estas películas, es porque va más allá de eso, también hay un comentario social, hay una crítica a los medios de comunicación, hay hartas cosas de por medio, y eso creo que la hace más entretenida, interesante, yo lo pasé súper bien, porque también se agradecen este tipo de películas de terror, que tengan buen ritmo, que pasen cosas y uno está interesado, porque te mantiene cautivo, en este caso además uno es como un telespectador, a pesar de que uno se supone que la está viendo en un cine, pero efectivamente como tú dices, está súper bien reproducida la idea, de que este es como un video que se recuperó de la grabación, de algo que ocurrió, entonces es como que fuera esto de fan footage, como que se hubiera encontrado, algo como tipo el proyecto de la bruja de Blair, pero claro, esto es distinto, porque era un programa de televisión, era un video casero o aficionado, que se encontró, pero igual tiene esta cosa de como que, oh, acá tenemos la grabación exclusiva de lo que se vio, y esto que se convirtió en un fenómeno, y que remeció a la televisión estadounidense, como que fuera real, nos parten diciendo eso, entonces, como está grabado todo, sobre todo para los que somos más antiguos, le da como un sabor muy nostálgico, porque es como estar viendo un late show, un talk show nocturno, justamente de esos que todavía existen, pero con todo ese formato de los 70, porque esto transcurre en la noche de Halloween del 77, y además es interesante porque hay un súper buen retrato histórico, porque en esa época habían salido, en Estados Unidos habían terminado, había terminado la guerra de Vietnam, la gente estaba cada vez más violenta, había muchas sectas satánicas, muchos cultos religiosos dando vueltas por el país, había muchos asesinos en serie, entonces todo eso que se estaba viendo en la sociedad también se estaba reflejando un poco en la televisión, por lo tanto era como un caldo de cultivo perfecto para que un programa pasara algo así, y en ese sentido está súper bien reflejado, y de hecho parte un poco así, y eso también me encantó desde el principio, que una de las cosas que más me gustó de la película cuando comienza, tiene como un formato tipo reportaje televisivo, en que a los que estamos viendo la película, nos cuentan quién era este conductor de televisión, qué pasó con su programa, que él había llegado, era una historia de ascenso y caída, o de auge y caída, había llegado a ser súper famoso, le había disputado el rating, a Johnny Carson, que era un comediante ultra famoso, que tenía su programa televisivo en esa época, que era el histórico animador de las ceremonias del Oscar, entonces le había llegado a igualar, pero cuando parte la película, él está en horas bajas, le pasó algo personal que lo afectó, y por lo tanto está perdiendo rating, y para hacer resurgir el rating, se le ocurre esta idea de hacer un especial de Halloween, pero que no sea un especial cualquiera, sino que hay un plato de fondo, y eso lo hace más fuerte. Sí, de hecho ahora que lo mencionas, una de las cosas que más me gustó de la película fue esto que ocurre en el inicio, como tú mencionas, que fue como esta historia del presentador, y como que nos pone en contexto por todo lo que ha pasado, sus logros, sus altos, sus puntos bajos, y lo encontré súper interesante, para que en este capítulo que justo ocurre en Halloween, también en qué posición se encuentra él, que a lo largo del capítulo, que también nos va mostrando la película, detrás de escenas y todo, él quiere resurgir a lo grande, y que vuelva el programa a los mejores momentos, y que este va a ser el momento, entonces es capaz de hacer lo que sea, para lograr el éxito nuevamente, entonces es muy interesante, y también encontré súper carismático la actuación de este actor, que creo que es la primera vez que lo veo como protagonista, que lo he visto en varias películas, pero la primera vez que lo veo como comprometido, como un protagonista absoluto en una película también. Sí, una gran interpretación, totalmente, él creo que es fundamental para lo bien que funciona la película, este actor David Asmalkian, efectivamente lo hemos visto en varias películas, es uno de los actores favoritos de Christopher Nolan, ha salido en varias de sus películas, en roles secundarios, en Dark Knight, por ejemplo, como uno de los secuaces de Joker, de Heath Ledger, lo vimos el año pasado en Oppenheimer, un papel chiquitito, también quien lo ocupa mucho es Denny Dilleneff, que yo sé que a ti también te gusta mucho, en Prisoners, por ejemplo, tiene un momento notable, así que él es un, bueno, también estuvo en Duna en la primera parte, así que es un actor que lo suelen, uno es de esos actores que la gente dice, oye, ¿dónde he visto esta cara? ¿Por qué lo hemos visto? Tiene una cara muy reconocible, pero el nombre no todo el mundo lo asocia, y como tú dices, Bruno, efectivamente está más asociado con roles secundarios, esta, por lo que tengo, yo no he visto todas sus películas, porque igual tiene varias más que nunca he visto, pero por lo que estuve mirando, esta es su segundo protagónico, tuvo un anterior, hace algunos años, en que estaba basado en su propia experiencia con adicciones, que él estuvo un tiempo muy dependiente de las adicciones, logró superar eso, y por lo tanto, eso dicen que le ayudó mucho a filmar esa película, que yo no he visto, y este sería su segundo rol protagónico, y creo que está súper bien, porque me gusta justamente lo logrado que está este personaje, porque es un personaje, como tú decías, que está dispuesto a todo, con tal de recuperar el rating, incluso hacer algo que no es muy ético, llevar a estos personajes, hacer un, ya todavía no hemos hablado de eso, pero como lo dice el nombre, Late Night with the Devil, y que acá se llama De Noche con el Diablo, que es el título que le pusieron para estrenarlo aquí, va a llegar a culminar con una supuesta conversación en directo, con una chica que está poseída por el demonio, entonces eso, obviamente cualquiera le diría, ¿cómo se te ocurre hacerlo en tele, en directo? Pero claro, él está dispuesto a todo, y también la película muestra un poco, que llegó un momento en que estos late shows, o estos programas en general, estaban dispuestos a lo que fuera, porque la sociedad, como decía antes, la sociedad estadounidense, estaba aburriendo cosas tan heavy, tan fuerte, que también la televisión la estaba reflejando, entonces lo que me gustó de la actuación de él, además de verlo por fin en un rol protagónico, y que se luzca, es que es un personaje que uno sabe que está, no tiene muchos escrúpulos en llegar a donde sea, entonces uno podría ser un personaje despreciable, pero igual a uno como que empatiza con él, se da cuenta que lo ha pasado mal, que le han pasado cosas, entonces es como interesante, porque es un personaje carismático, porque un animador tiene mucha energía, tiene que reírse, también se preocupa con lo que está pasando, pero el show tiene que continuar, entonces esa mezcla de cosas, creo que la logró súper bien, y creo siempre que en las películas de terror, es fundamental que haya buenas actuaciones, y aquí creo que se cumple tanto con él, como con los otros personajes, están súper bien logrados las actuaciones. Sí, completamente de acuerdo, porque además de él como personaje, que es verdad que no te da rabia, a nivel de como, oh que detestable este personaje, sino como que mantiene algo ahí, que ya te atrapó por el principio de la película, también hay otros actores, que hacen papeles bien interesantes, a lo largo de la película, de hecho hay personajes que también llaman mucho la atención, algunos que aparecen, y después como que se van, pero en todo caso igual, los personajes de la película son llamativos, y te dan ganas como de saber más, o qué va a pasar a lo largo de la película, te mantiene expectante, como también, como espectadores del mismo programa, que fue en esa noche con el diablo, lo cual es súper interesante, también este actor va a interpretar al número 13, en el live action de One Piece, me entré por ahí también, en forma por interno, así que también mencionar eso, para los fanáticos de One Piece y todo, que este actor va a estar ahí, y me acuerdo que también este actor, ahora que lo mencionan, me acordé que también actuó en Suicide Squad, de James Gunn, que era uno de los personajes más bizarros de la película, yo todavía estoy en BW, todavía no he visto esa película, lo reconozco, así que yo sabía que salía él ahí, pero no he visto esa, vi la primera película, sí, sí, es un personaje muy bizarro, cuando la veas vas a encontrar que es el personaje más, como what, de la película. Es que él es bizarro, a él le quedan bien esos roles, de hecho también es una, otra aparición que él tuvo, notable, pero secundaria, en la tercera temporada de mi serie favorita de la vida, que es Twin Peaks, ahí también estuvo en algunos episodios, y también tenía un rol bien especial, como que se presta para estos personajes, por eso me gusta que lo hayan escogido acá, y me gusta que la película, y también quiero retomar un poco eso, que yo personalmente encuentro que igual tiene partes para asustarse, sobre todo mientras van avanzando cosas, y van pasando cosas, sobre todo cuando se va acercando al final, pero como decía, no encuentro que sea estricta y totalmente de terror, terror, como que es más de tensión psicológica, es como rara, entonces por eso también he leído que hay gente fanático del terror, que les gustó la idea, pero que no se asustaron tanto, o que encontraron que no era tan terrorífico, y eso, y también por ese lado, yo lo estuve comentando esta semana, además que hay gente que no le gusta tanto el terror, y por lo mismo creo que esta película es interesante, porque a quienes no le gusta tanto el terror, podrían enganchar con lo que decía antes, con la crítica social, con el retrato de época, con la forma en que muestran los medios de comunicación, entonces es curioso, porque en teoría es de terror, pero yo no encuentro que asuste tanto, tanto, hasta el final, por supuesto. Claro, sí puede ser, no creo que sea 100% una película de terror, como tú dices, del género terror, terror como tal, porque también tiene hartos aspectos, que efectivamente puede que no den miedo, incluso algunos pueden decir que es como, un terror más suave, o como más, un drama, medio como, incluso hay comedia, yo diría como en algunos momentos, pero no la considero una película de terror, terror como tú bien dices, sin embargo, creo que, dentro de lo que es el terror del año, igual la pondría como una película de terror, a pesar de no ser 100% terrorífica. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y además que, de las películas que me ha tocado ver de terror este año, que han sido unas cuantas, yo sé que recién vamos en julio, hay varias que yo he encontrado. La primera profecía, esta... No, esa justamente es de las que me gustó, pero Inmaculada no me gustó mucho, Watchers tampoco me gustó mucho, el último conjuro que la comentamos acá, tampoco me gustó mucho, entonces, hay varias de terror que se esperaba mucho de ellas, y que yo he encontrado que no han estado tan a la altura, entonces, dentro de lo que es terror tradicional, creo que se puede cuestionar, qué tan de terror sea, pero igual, si lo metemos en ese género, creo que es de lo mejorcito de la temporada, de todas maneras, como que me parece súper bien, bueno, pronto se viene Longlegs, que ahí también la vamos a estar comentando, Maxine, también dijimos en el podcast pasado, que para lo menos para mí había sido decepcionante, también está Backhead, que también me decepcionó, Aguas Siniestras, por aquí yo tenía notadas algunas de las que no me han gustado tanto, así que creo que dentro de eso, ha sido de las que más me ha gustado, me parece que funciona bien, y rescato, como decía también, esta conexión con la televisión, que creo que también, de hecho se la promociona, en el tráiler aparece, que dicen que es como un cruce entre el bebé de Rosemary, con Network, una gran, gran película de los años 70, y claro, como transcurre en los años 70, más que el bebé de Rosemary, yo encuentro que es un cruce entre el exorcista, con Network, y también tiene mucho de Joker, está llegada, cuando Joker llega al final al programa de Robert De Niro, que al mismo tiempo Robert De Niro era el rey de la comedia, en la película de Forcese, entonces encuentro que tiene mucho de Network, tiene mucho de Joker, y tiene mucho del rey de la comedia, en esta mirada a la televisión, mezclada con otro género, y por lo mismo también hay harto humor negro en la película, y eso me gustó, que a pesar de que está quedando la grande en la película, mientras va avanzando, y hay tensión, igual hay momentos de humor, o cosas medias de humor muy negro, o medias ridículas, que a uno igual le dan risa, y eso creo que está bueno también. Sí, y se presta también para varios efectos prácticos, muy como, que se ven como, realmente muy prácticos, pero que llaman la atención, y que se aceptan por el estilo de película que es, y porque está en la época de los 70s y todo, entonces también es muy entretenido eso, creo que el estilo de la película, en mi caso particular, es lo que más me gustó, que se sentía como algo fresco, o algo diferente para hoy en día, y eso la hizo ya un plus para mí, y es de las que más me han gustado también del año, en cuanto a terror, quizás incluso de las que más me han gustado del año, a pesar de que no encuentro que sea una obra maestra, o algo grande, pero sí creo que está entre mis 10, de que más me han gustado, sí, la encontré muy entretenida, vamos a ver qué pasa al final de año, si llegan más películas, y que las superan y todo, pero está muy buena, tiene hartas cosas buenas, de lo negativo, tendría que pensarlo, pero simplemente creo que no es una obra maestra, eso es como lo... Sí, pero está bien, está bien, además interesante para conocer a estos directores, yo no había visto nada de ellos, creo que es como su tercer largometraje, ellos son australianos, hay que decir que la mayoría del elenco, salvo el protagonista, casi todos son australianos, y eso es interesante, y estos directores, que son hermanos, Colin y Cameron Kearns, por lo que leí, parece que le ha ido muy bien con sus películas anteriores, pero yo no las conocía, y por lo menos acá, dije, guau, como que bueno, están haciendo algo distinto, están homenajeando a otra época, se les ocurrió hacerlo en formato televisivo, y funciona súper bien, tiene buen ritmo, así que yo quedé bien conforme, y ojo que la voz de narrador, que se escucha a ratos como voz en off, es de un grande, que él no es australiano tampoco, es Michael Ironsight, legendario villano de películas como Robocop, varias muy conocidas, así que eso me gustó, que él, que está bastante veterano, que por lo menos su voz se escuchaba de fondo también. Sí, había una voz media siniestra, qué bueno que la confirmaras, que era este personaje, pero sí, definitivamente también hay una presencia fuerte, vocal a lo largo del programa, me acuerdo, qué bueno, nos gustó la película, la dejamos recomendada, y esperemos que dure en cartelera, y que dure más de una semana, por favor. Ojalá. Y continuando con otro de los estrenos, pasando a una película completamente distinta, en estilo, espero, porque yo no la vi, pero Joel sí la vio, es Fly Me to the Moon, o como le pusieron acá, ¿cómo le pusieron acá? La otra cara de la luna. La otra cara de la luna, sí, porque si no sería el título de la canción que canta Frank Sinatra. Bueno, ¿qué te pareció la película? Porque yo vi el tráiler, este tráiler sí lo vi, a pesar de no haber visto muchos tráileres a lo largo del año, pero me daba la impresión de que es como una especie de comedia romántica, pero no tan convencional, porque también hay parte de historia, el tema de la luna, y entonces ahí cuéntanos qué te pareció más o menos la película. es interesante que por casualidad, por coincidencia, no más, porque efectivamente como tú contaste antes, de noche con el diablo, estaba circulando ese tiempo, eso no lo dijimos, pero para cerrar un poco con eso, la película se había estrenado el año pasado en festivales de cine, mucha gente la había visto pirateada, hay que decirlo, pero se demoró en llegar, pero no solamente a Chile, sino que ha tenido un estreno medio paulatino, y que se ha ido demorando a lo largo del mundo, por eso hay mucha gente que ya la había visto, pero se dio la coincidencia que llega junto con esta otra película, que sí es un estreno ya más simultáneo prácticamente en todo el mundo, y que también es un salto en el tiempo al Estados Unidos del pasado, aún más en el pasado, así como estábamos en la noche de Halloween del 77, esto transcurre el 69, también hay algunas conexiones con lo que viene después, a pesar de que como tú decías, efectivamente esta es más una comedia romántica mezclada con hechos históricos, está inspirada de partida en la llegada del hombre a la luna al 69, que es el año en el que transcurre, que hay mucha expectativa, pero también hay que recordar que antes habían tenido una tragedia, que se había visto en otra película, de hecho tú que eres fanático de Deming Chassel, recordarás por First Man, justamente que se abordaba esto, que habían tenido algunas misiones previas, que no habían funcionado bien, y había mucho temor, y eso hace que Estados Unidos y el gobierno empiecen, no a perder la fe, pero como un poco a echar marcha atrás con la NASA, entonces la NASA cuando parte de esta película está pasando un mal rato, un mal momento, es recortado en el presupuesto, trabaja menos gente, y sin embargo tienen la promesa que se hizo de que van a llegar a llevar al hombre a la luna, entonces está complicado, y por otro lado Estados Unidos está todavía en plena guerra de Vietnam, la gente está súper enojada, está más preocupada de lo que está pasando en Vietnam, entonces como que no está preocupada de lo que ocurra en la NASA, y ahí surge el personaje casi protagónico de la película, porque en realidad son todos los protagonistas, pero ella es la que se roba más la película, que es la Scarlett Johansson, que está notable, a mí me gusta mucho ella, además de que es guapa y talentosa, siempre he encontrado que es buena actriz, pero como que en los últimos años la encasilla más en cierto tipo de roles, y me gustó que aquí están muy en su onda de comedia, que le queda muy bien, con mucha personalidad, muy encantadora, simpática, divertida, y ella es una experta en publicidad, experta en marketing, como la más top del país, pero como es mujer, como todavía estamos en tiempos muy machistas, como que todavía la tienen un poco relegada a un segundo plano, pero ella saca partido a eso justamente, a ser mujer, y como que, no voy a adelantar, pero hay algunos chistes muy buenos, en que ella por ser mujer, saca partido justamente de su trabajo como experta en marketing, y ahí la contratan, así muy paracallado, muy en secreto, desde el gobierno, que obviamente tiene que ser encubierto, llega un agente que es encarnado por Woody Harrelson, ni más ni menos, que le dice que la van a necesitar, para que trabaje, haciendo la imagen pública, cambiando un poco las relaciones públicas, y la imagen de la NASA, frente al país, y eso por un lado, y por otro, el subtexto, la subtrama que podríamos decir, que va cobrando importancia, además de la parte romántica, es que ella va a tener que ayudar, además de ver la parte de la imagen de la NASA, que mejore, y que la gente se preocupe más de ella, y que nuevamente haya más atención, también está la idea de que filmen, el aterrizaje, la llegada a la luna, en el caso de que no resultara, y que lo transmitan en directo, y con esto, hacen eco de la leyenda urbana, que cada cierto tiempo se saca, que mucha gente dice, que no se llegó realmente a la luna, que fue una filmación, que incluso dicen que la hizo Kubrick, cosas así, entonces la película se ríe un poco de eso, y Scarlett Johansson, se tiene que encargar, de supervisar la filmación de eso, y pasan muchas situaciones divertidas, y ahí por otro lado, está esta historia de amor, que no es con un astronauta, sino con el jefe, que está desde la tierra, supervisando toda la misión, y que el personaje de Channing Tatum, y que originalmente iba a ser Chris Evans, pero al final terminó siendo él, y hacen muy buena pareja, esta es como la historia en general de la película. Mira tú que buen dato, yo el último dato que mencionas, fue el que no sabía, que era de Chris Evans iba a ser el actor, pero bueno, ya han trabajado harto igual, ahora que lo pienso, Chris Evans con Scarlett Johansson, pero igual interesante. con las películas de Marvel de partida, sí que habrían funcionado bien, pero sabes que hacen buena dupla con Tatum, me gusta lo que pasa acá, sí, funciona, y la película es de Greg Berlandi, que hace algunos años, 2018, hizo esta película Love, Simon, que a mí me gustó bastante, no sé qué te pareció a ti en su momento, que era una película, que fue muy publicitada, porque a pesar de que hay muchas películas, como de salir del closet, de gente joven y todo, era la primera vez que un estudio grande, apostaba por hacerlo en formato comedia romántica, abordar temas de diversidad, y se habló mucho, y en Estados Unidos funcionó mucho, acá cuando llegó a Chile, como que se desinfló un poco, no pasó tanto como se esperaba, que se esperaba que fuera como un fenómeno. Sí, a mí me gustó esa película anterior, me llamó la atención, porque justamente este era el director, entonces por ese motivo, también es una de las razones, por la que quiero ver esta película, me gustó harto Love, Simon, siento que tenía buen ritmo, que tenía un estilo muy similar, a estas películas, que, como por ejemplo, bajo la misma estrella, como tipo comedia romántica, pero también como adolescente, creo que le quedó bastante bien, tenía buenas actuaciones, tenía un buen guión, algunas cosas medias clichés por ahí, pero dentro de todo, siento que la película funcionaba, y en este caso, espero algo parecido para esta película, me llama la atención que menciones, que Scarlett Johansson está increíble, eso me alegra mucho, porque yo también la considero una muy buena actriz, tiene unos papeles muy interesantes, a lo largo de su carrera, a pesar de que, igual ha quedado encasillada, como en Black Widow a veces, pero dentro de todo, igual la encuentro una buena actriz, ha tenido papeles interesantes, entonces qué bacán, que ahora esté de vuelta, hace tiempo que no la veía en una película, y Channing Tatum también, porque Channing Tatum también ha tenido como papeles interesantes, pero en general también, como que tiene algo de encasillado en algunos papeles, como de el Mino, por así decirlo, entonces igual, espero que en esta película, se salga un poco de ese estatus que tiene, por así decirlo. Yo creo que sí, y como digo, se agradece que tengan buena química, porque los dos son muy buenos, pero podrían no tener química, y eso no funcionaría, en una película de este tipo, que es comedia romántica, entonces, me gustó que por un lado, es comedia romántica, por otro lado, ponen esta cosa histórica, tiene momentos incluso emotivos, en exaltar un poco, los valores de Estados Unidos, lo que hay detrás de esta misión, es como bien interesante la mezcla, yo creo que eso es lo que ha hecho, eso que a mí me gustó, justamente que no le haya ido tan bien la película, yo después de verla, quedé muy contento, me gustó, no la encontré una obra maestra, ni un hito de la comedia romántica, pero tiene algo como encantador, que me pareció, y me recordó mucho, a las comedias románticas como más clásicas, visualmente es muy atractiva, tiene buen ritmo, se alarga un poquito la película, igual dura como dos horas y cuarto, yo creo que se podría recortar un poco más, pero eso no afecta tanto, entonces, lo que me llamó la atención, es que después de verla, me puse a revisar comentarios, y me enteré ahí, recién que la crítica, no la había tratado bien en Estados Unidos, que la encontraron más o menos, que la encontraron floja, que no funcionaba, porque yo, parece que vi otra película, porque me sorprendió un gusto que, fuera así, por supuesto que, sobre gusto no hay nada escrito, pero me sorprendió, porque podría haber sido más mixta, pero encontré que en general, la reacción de la crítica, no fue muy positiva, así que, cosas que pasan, curiosas en ese caso. Sí, curioso, y te ha pasado harto este año también, que varias películas, que no han recibido como tan, la aprobación de la crítica, a ti las ha defendido, sobre todo, me acuerdo mucho de la de, Amigos Imaginarios, que la defendiste hasta la muerte, la recomendaste, y a mucha gente no la había gustado, esperemos que esta película guste más, en todo caso, viendo el tráiler, y viendo ya los protagonistas, yo creo que esta va a llamar un poco más la atención, y creo que puede gustar más al público, y puede ser de ese caso, de películas que les gusta mucho al público, pero a la crítica no le convence tanto, que generalmente pasa, igual de vez en cuando, en varias películas. Ojalá pase, porque de hecho, el ejemplo que diste, que a mí me encanta siempre recordar, como tú dices, Amigos Imaginarios, al final, efectivamente, la crítica no la trató muy bien, pero estuve mirando el otro día, sus cifras, y le terminó yendo bien, o sea, hasta antes las películas más vistas del año, por supuesto, no al nivel de Intensamente 2, Villano Favorito, o Duna Parte 2, pero igual le ha ido bien, o sea, funcionó, está bien ubicada en el ranking, y también otra cosa, que quiero resaltar, que es inevitable, una película como esta, al igual que en De Noche con el Diablo, es que la dirección de arte, como decía antes, está súper buena, la ambientación de época, el soundtrack, con muchas canciones de época, obviamente, e incluso la, por supuesto, la que le da título a la película, Climbing to the Moon, y también quiero destacar, que la fotografía de uno de los directores de fotografía, que a mí más me gusta de la actualidad, que es Darius Wolski, que es súper bueno, que lo hemos visto en varias películas, que suele trabajar con Ridley Scott, por ejemplo, y que tiene una súper buena filmografía, y el look de la película, yo creo que es muy importante, lo que pasa acá visualmente, así que en ese sentido, también la destaco, es una película mucho mejor de lo que parece, que es muy encantadora, muy simpática, así que ojalá, que la vaya a ver gente, y si no, bueno, la culpa será de los críticos, que la trataron. Nunca te había escuchado decir eso, pero te compro totalmente, me llama la atención, que no haya gustado igual, siendo que son actores carismáticos, es un director que igual ha demostrado, que ha podido hacer buenas películas, entonces quizás, claro, puede ser culpa de los críticos, quién sabe, en todo caso, era una broma, porque de hecho, cada vez decía la gente, que los críticos tienen menos relevancia, porque como las redes sociales, ahora está llena de críticos, de influencers, como que la gente cuestiona un poco, si realmente la gente va, o deja de ir a una película, porque los críticos la encuentran buena o mala, como tú mismo, los ejemplos que mencionábamos antes, justamente, películas que los críticos no les gustaron, y les fue increíble, así que nada, vamos a ver qué pasa, pero creo que sí, el marketing está siendo súper importante, como se está viendo en estos días, con Long Legs, que ha tenido mucho marketing, y creo que hay algunas películas, que se le hace más ruido, de lo que merecen, y otras que no tienen tanta repercusión, y que son interesantes, así que, veamos qué ocurre con esta. Sí, veamos qué ocurre, la verdad, habrá que verla, yo en mi caso, la voy a ver cuando pueda, ojalá la pueda ver en cines, porque se vienen también hartos estrenos, la próxima semana, de hecho, viene uno de los más esperados del año, así que, vamos a ver qué pasa, que espérate, me están hablando por interno, algo que quiero leer con tranquilidad, así que veamos qué está pasando, ah ya, ok, ya lo leí, es un chiste que nos manda, el tercero que está acá en este podcast, pero bueno, pasando ahora, y terminando con Fly Me To The Monkey, la dejamos también bien recomendado, sobre todo para los que quieren ver, una comedia romántica, pasamos a una película, El Fantasma del Espacio, sí, exacto, él es, que iba a aparecer en este capítulo, pero, por razones, físicas, no puede, pero no importa, ahí vamos a ver qué ocurre, pero hay un par de programas próximos, un par de podcasts que se vienen, donde se debería requerir su participación, así que esperamos que esté más recuperado, así, recupérate Fantasma del Espacio, por favor, y deleítanos con tu presencia, bueno, pasamos ahora con la película, una película que no llegó a los cines, sino que llegó directamente a Disney+, que se llama La Joven y el Mar, que es una película, que yo la estuve esperando, la verdad desde que vi el trailer, porque honestamente no sabía mucho de la historia, me llamó la atención a nivel visual, que creo que estaba muy bonita visualmente, y además que también es de época, de hecho, curioso, este capítulo hemos hablado puras películas de época, también, esta película ocurre en 1920, 1925, por ahí, que es la historia de Trudy Ederlein, que es la nadadora, que fue la primera mujer en cruzar el canal de la mancha, y esta película, claro, está basada en una historia real, tiene mucho de historia de la época, y encontré que me llamó la atención, siendo que un director que no le tenía mucha fe, que es el director, recordemos, de Las Piratas del Caribe, que la otra vez confundimos, porque son tantas, pero el director de La Última de Piratas del Caribe, que no nos gustó, tú dijiste que también habías visto otra película anterior, que no te había convencido mucho de este director, Sí, la secuela de Maléfica, a mí no me gustó nada, esa Maléfica dueña del mal. Sí, yo no la he visto esa, pero en general, no le tenía mucha fe por el director, sin embargo, veía que visualmente me llamaba la atención, además que trabajaba Daisy Ridley, que me gusta lo que ha hecho después de Star Wars, y bueno, la vi, y realmente me sorprendió, me llevé una sorpresa, creo que la película cumple, que por lo menos, a pesar de tener un guión, medio convencional, podríamos decir, con algunos clichés de películas comerciales de hoy en día, creo que a nivel de dirección, de ritmo, de fotografía, y de las actuaciones, tiene harto corazón, y se nota que está hecha con ganas de querer hacer una historia bonita, y que cumpla, y que sea entretenida, y en mi opinión, quedó bastante emotiva también, una película emocionante, que creo que merecía ser vista en cines, por sus paisajes, tiene mucha, estéticamente es muy bonita la película, no solo porque es de época, y también tiene algo como nostálgico, sino también porque hay mucho paisaje de mar, de alturas, es de verdad que los colores es súper bonito, y creo que en cines, esta película pudo apreciarse mucho mejor, me hubiera gustado que llegara en cines, por todo lo que pasa en la película, además que es una película de dos horas, y en dos horas ocurren muchas situaciones interesantes, que uno lo puede poner tenso, hay momentos de comedia sobre todo, pero creo que está bien lograda la película, no es nada del otro mundo, pero está bonita de ver, y creo que está lograda, y la recomendaría totalmente, para alguien que quiere ver una película emotiva, o con ganas como de ver una feel good movie, o pasar el rato con la familia, yo la recomiendo totalmente, la encontré bonita y está buena, a mi parecer, está en Disney entonces ahora, ¿cierto? Está en Disney, la puedes ver cuando quieras, lo único que no me gustó, y lo voy a dejar en claro, que también me tiene un poco chato esto, es el tema de que, en el guión se utiliza muy, como es muy explícito, el hecho de que, por ejemplo, el hombre opresor, es muy malo, y entonces, los deja como que todos los hombres, son muy medios tontos, medios iguales a lo largo de la película, lo cual lo hemos visto en otras películas recientemente, que el papel del hombre, como que lo reducen a un nivel como muy básico, y creo que pudo haberse tratado un poco mejor, en ese aspecto, para no ser tan cliché, el sentido que yo encuentro, que es una película feminista, que está bastante bien, de hecho me gustaron mucho, los personajes de esta película, pero creo que el rol del hombre, en la película en general, está un poco como, no muy bien tratado, como que, los malos son malos, y son malos malos, aquí tenemos como un antagonista, realmente malo, que yo dije, no puede ser, esto me está empezando a recordar, al villano de, la película de Mads Mikkelsen, que vimos la otra vez, era malo, 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 entonces, Oye, pero espero, de hecho te voy a preguntar por eso, espero que no sea el personaje, de Stephen Graham o no, porque me gusta mucho ese actor, o él es el malo, o él es el bueno, porque Stephen Graham es un actor, que me gusta mucho, lo he visto en un montón de películas, lo encuentro muy buen actor, de hecho protagonizó esa película, que hacía de Chef hace un tiempo, lo hemos visto en películas de Scorsese, y lo encuentro un actorazo, lo encuentro súper bueno, y no sé si acá, el villano, o es de otro villano, creo que no es Stephen Graham, ah, espero que no, porque Stephen Graham, como que le quedan muy bien, los papeles de villano, pero me gusta más, cuando hace de simpático, vi que está, él hace tiempo que no lo veo en nada, y me gusta mucho también ese actor, creo que, ni me recuerdo lo último que vi, pero me acuerdo muy bien, de Tombarras de la Tierra, la primera película de Danny Boyle, que era uno de los protagonistas, y después salían muchas películas famosas, siempre como secundario, pero ahora hace rato que no lo veía, a lo mejor él hace del villano, ¿no? No me acuerdo el nombre del actor del villano, tendría que buscarlo, y ahí te confirmo cuál es, pero a lo que me refiero, es que claro, creo que faltó un poco de tacto, de desarrollo, porque me recordó un poco, en leve sentido, a por ejemplo Barbie, donde se generaliza mucho a los skins, de cierto punto, pero a pesar de eso, igual disfruté mucho la película, yo incluso yo dije, Barbie fue una de mis películas favoritas, del año pasado, y esta película a mí me gustó, y la encontré entretenida, y bien hecha en general, pero creo que se podría como cuidar un poco, el aspecto a nivel de guión, en el rol del hombre, a veces, porque creo que queda como muy, muy como, ya tú, opresor, tonto, y creo que en algunos personajes, no se merece ese tratamiento, eso creo, está bueno saberlo, bueno, pero igual, por lo que cuenta, interesante, igual yo quería comentar algo, no he visto la película, así que la voy a tratar de ver, que bueno que tú la pudiste ver, para recomendarla, porque es un estreno de ahora mismo, iba a decir que, a pesar de que el director, que es noruego, Joachim Renning, tiene estas dos películas, que a mí no me gustaron mucho, Los Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, donde el villano era Bardem, por supuesto, que la habíamos mencionado otra vez, y la secuela de Maléfica, que no me gustó mucho tampoco, Dueña del Mal, hay que decir que la primera película, que él se hizo conocido, y que de hecho, la co-dirigió con otro director, de su país, de Noruega, que se llama Esten Sandberg, es Contiki, esa me gustó en su momento, que era sobre la historia real, de Contiki, de la expedición, que transcurría en el mar, es del 2012, estuvo nominada al Oscar, a Mejor Película Extranjera, y fue de hecho, tiene el dato curioso, de que estuvo nominada al Oscar, en el mismo año, que es la primera vez, que una película chilena, estaba nominada a la misma categoría, que era No, de Pablo Larraín, pero al final ganó Amur, de Mija del Haneke, y esa película, la encontré interesante, y la de los piratas del Caribe, también la co-dirigió, y desde Maléfica en adelante, está haciendo cosas en solitario, y esta es su nueva película, en solitario, y lo que también había visto, sin haber visto la película, es que comentaban, que parece que le quedan bien, las películas relacionadas con el mar, porque Contiki, transcurría en el mar, piratas del Caribe, y ahora esta, entonces como que se da esta coincidencia. Sí, definitivamente, yo creo que, por lo menos, hablando de lo de este director, creo que esta película, sí le quedó bien en el mar, a diferencia de la de los piratas del Caribe, eso es lo único que puedo decir, no es una maravilla, pero está bonita, está emotiva, y está entretenida, para verse una tarde, y sentir emociones también, porque creo que es una película emotiva, así que me gustó, a pesar de los clichés que tiene, la recomiendo. Tiene el sello de garantía Bruno, claro, tiene el sello de garantía Bruno, no estaría en mis favoritas del año, pero igual la disfruté, está buena, entretenida, buena sorpresa, y vamos a terminar, con una película chilena, ya que hemos hecho hartos podcasts, mencionando películas chilenas, que llegó ahora, que se llama, Un buen hombre, puedes introducir esta película, me gustaría saber de qué va, porque en esta, sí que no he investigado mucho, la verdad. Sí, es una película independiente, pequeñita, se estrenó el año pasado, en el festival de Valdivia, no es ópera prima, porque el director ya había tenido antes, una antes, una previa, que se llama, Cada uno tiene su cada uno, que es una película del año 2021, hace tres años ya, que se estrenó en pandemia, así que en esos momentos se mostró online, después se ha mostrado también en algunas salas, pero tuvo un estreno más pequeñito, y en este caso también es un estreno pequeño, no sé si recordarás, pero la semana, en el podcast anterior, estuvimos hablando de la película Duele, que era un estreno chileno, solamente que se estaba mostrando en la Cineteca Nacional, pasa un poco lo mismo con esta película, está teniendo funciones en algunas salas, solamente se estuvo mostrando en el centro de Artelameda, se va a mostrar en un par de salas a lo largo del país, pero en este caso, tiene funciones en la Cineteca Nacional, y es una película, que me parece interesante el argumento de partida, es un chico que estudia, es de región, viene de fuera de Santiago, se vino a Santiago a estudiar comunicación audiovisual, o cine, dependiendo del punto de vista, y termina su carrera, y se regresa al pueblo del sur, de donde es originario, un pueblo que no mucha gente lo conoce, y ahí, como se da cuenta que no es tan fácil encontrar trabajo, que la parte profesional es difícil, él tenía muchas ilusiones de ser comunicador audiovisual, dedicarse al cine, pero como que está complicado, y se devuelve a su pueblo, y ahí le sale un trabajo, en que tiene que estar colaborando un poco con la municipalidad, haciendo videos, medios corporativos, se siente súper frustrado, porque no es lo que quería hacer, y finalmente por el camino van apareciendo personajes, reaparece un personaje femenino, se hace amigo de un personaje que lo encarna al Coqui Santa Ana, y van pasando distintas cosas, y eso va ayudando a que él vea un poco con una perspectiva diferente la realidad, y pasan otras cosas, medio realismo mágico, que no voy a adelantar lo que ocurre, pero tiene cosas bien especiales, y ahí va a terminar trabajando un poco, ayudando en sonido, y él no sabía mucho del tema del sonido, por eso lo vemos aquí como que parece, hay unos elementos ahí, típicos para capturar el sonido en las filmaciones, y él va a terminar trabajando en eso, y van a pasar cosas que no adelantaré para no espobiliar, pero tiene una trama interesante, yo creo que es un fenómeno cada vez más creciente, con los problemáticos, que está siendo el tema económico, o encontrar trabajo, no solamente en el área audiovisual, sino para muchos jóvenes en general, que a veces están como súper ilusionados, y después cuesta encontrar pega, trabajo, entonces hay como frustración, y como salir adelante, o como ver las cosas de otra perspectiva, la película habla un poco de eso, y en ese sentido la rescato, por la temática, por la mirada de estar filmada fuera de Santiago, en un contexto más rural, mostrar un poco la realidad, la diferencia entre él, que se ha ido a estudiar a Santiago, con su realidad de dónde él viene, eso también es interesante, así que rescato eso, una película como digo, pequeñita, independiente, el protagonista Juan Cano, estaba saliendo harto, en cine independiente, también en serie en el último tiempo, y estuvo el año pasado, en antepasado, en Proyecto Fantasma, una película que hizo un buen recorrido internacional, que se pudo ver en movie, también en la plataforma, así que aquí tiene otro nuevo trabajo, en que le toca hacer una faceta muy distinta, a la de la película anterior. Me llama la atención, viendo el trailer, y con lo que comentas, primero porque como audiovisual, igual pensaba, ostras, la historia de la mitad de mis compañeros, porque como audiovisuales, que uno se ilusiona al principio, creyendo que va a ser algo, y después no, y terminas corriendo con el sonido, ahí por los paisajes, no sé, como que siento que es como algo muy cercano, podría decirse, pero me llama la atención, porque visualmente la película, por lo menos a nivel de trailer, rescato que no esté en Santiago, y no veamos los mismos lugares de siempre, pero de que el señor que está, el fantasma del espacio, también está hablando, como audiovisual que es, tirándose unos chistes por ahí, pero bueno, claro, yo creo que la película, puede llegar a ser súper llamativa, para cualquier audiovisual, entonces me llama la atención, y quiero saber si primero que todo, es una comedia, es un drama, tiene elementos de comedia, supongo, porque dijiste también, es una comedia, sí, es una comedia, pero no es una comedia típica, así como, las emblemáticas comedias chilenas, como que en el sentido interesante, porque una comedia, con elementos bien especiales, no, es más comedia que drama, claramente, una comedia como de costumbre, podríamos decir, como digo, que retrata una realidad juvenil, en un contexto rural, también la familia, la mamá, que la encarna una actriz, que me gusta mucho, la Marcela Medel, hay como personajes bien interesantes, y rescato esa mirada, esa mirada, como a cosas que normalmente, no se ven mucho en el cine chileno, porque el cine chileno, a veces se pone demasiado serio, o de repente se pone muy comedia, entonces entretenido, encontrar estas películas más pequeñitas, así como las que comentábamos, la semana pasada, que abordan otros temas, algunas funcionan mejor, otras no tanto, pero a mí me gusta, que haya amplitud de mirada, y formas de pensar, y que nos cuenten historias distintas, y en ese sentido, así como tú mencionabas, que muchos audiovisuales, o estudiantes de cine, se podían sentir identificados, creo que es bueno, que también sacan películas, así que es una realidad, que mucha gente, tal vez no tiene idea, los papás, o las mamás, que los hijos se van a poner a estudiar, comunicación audiovisual, o cine, que están preocupados, claro, como que es una película, que podría confirmar a veces, sus temores, pero también tiene una mirada, que te hace ver, de una manera distinta, las cosas, con perspectiva, y eso creo que es bueno, una película bien entrañable, yo creo que eso es lo que rescato especialmente. Qué bueno entonces, que te haya gustado, que haya sido una película, que igual haya valido la pena, y está en qué cines, para poder, o sea, está solamente en la Cineteca. En la Cineteca Nacional, solamente por ahora, está con funciones diarias, en el microcine, que es la sala pequeñita de la Cineteca, pero seguramente por ahí, va a seguir moviéndose, por otros circuitos, pero como digo, circuito independiente, igual que la película, de la semana anterior, porque no, como digo, no todas las películas chilenas, llegan a las multisalas, algunas son más pequeñitas, otras no tienen tanto marketing, así que siempre que se puede, en el podcast, voy a tratar de traer alguna película chilena, ahí para resaltar, porque así como pasa con estas, que tienen unos estrenos más pequeñitos, otra película, de la que hablamos en su momento, que ambos vimos, que fue Historia y Geografía, en estos días cumplió cuatro meses, y ha seguido en cartelera, de la multisala salió hace rato, pero igual ha seguido con nuevas funciones, aprovechamos de pasar el aviso, en el Centro Arte Alameda, y también volvió a Matucana 100, Historia y Geografía, entonces es interesante, que cumplió cuatro meses, y es muy difícil para una película chilena, a veces llegar a las dos semanas, entonces cuatro meses en cartelera, aunque sean salas independientes, creo que es un gran mérito. Sí, me llama la atención, creo que probablemente, es la película chilena más vista, en lo que va del año en cines, yo creo, de espectadores. Y yo diría, quizás no sé, en cantidad, pero por lo menos en semanas, o meses en cartelera, yo creo que sí, yo diría incluso que los últimos años, porque recordemos que desde la vuelta, de la pandemia, cuesta mucho que la gente vaya a ver las películas chilenas, y hay algunas que se esperaba que duraran mucho más, y no duraron tanto, así que yo creo que debe ser de las películas chilenas, que han tenido más estabilidad, en la cartelera, de los últimos años, post-estallido, y post-pandemia, así que creo que igual, es un mérito importante. Sí, yo creo que de las chilenas, de las últimas que he visto, ahora pensando también, en que llegaron al cine, o a salas, una que me gustó harto, no la hablamos en el podcast, la mencionamos por ahí, en la otra vez que hubo, como este ciclo de cine, la de Sebastián Silva, me gustó harto, la última, la encontré entretenida, la encontré, tenía un humor negro, súper, no sé si llegó al cine, realmente, además de, el ciclo, no sé si llegó, más tiempo, estuvo en cartelera, cuánto tiempo, pero esa me gustó, la encontré buena, y la volvería a ver, me gustó harto. Sí, efectivamente, como tú mencionas, es que era un estreno de movie, entonces, esa se va a cumplir un año, desde que se mostró, de hecho, porque se llama Rotting in the Sun, y la estrenó Sanfi, y estaba en el festival Sanfi, que ya estamos a muy poco, de que se realice, la nueva edición del festival, que es en agosto, entonces, ahí estuvo con dos funciones, y después hicieron dos funciones, más en el Centro Arte de la Meda, una en la Cineteca, y era así, no tuvo un estreno, así como real, de estar mucho en sala, porque como era, a diferencia de otros estrenos de movie, como el que comentamos, el capítulo pasado del podcast, que a mí me gustó mucho, Caminos Cruzados, ese es un estreno de movie, que movie la lleva a las multisalas, y la tiene como, esperando que dure, ojalá algunas semanas, en cambio, Rotting in the Sun, como que siempre la intención original, fue que llegara a movie, pero por ser de un director chileno, porque no es chilena, chilena, o sea, hay un director chileno, el director de fotos chileno, ahí está Catalina Saavedra, que es chilena, el propio director aparece actuando, pero una película más mexicana, estadounidense finalmente, pero si la consideramos igual, como película chilena, claro, era más un estreno de movie, y por estar él, detrás, Sebastián Silva, él insistió, en que ojalá se pudiera exhibir, al menos en algunas funciones, un poco lo que pasó también, hace un par de años, con Sebastián Lelio, con la película que hizo, para Netflix, con Florence Pugh, que en varios países, se frenó directamente en Netflix, pero como él era director de acá, pidió que ojalá, hiciera una excepción, y la pudo mostrar, por algunas semanas, en algunas salas, eso fue interesante, bueno, un fenómeno, que da para siempre, estar conversando mucho, como ciertas películas, las plataformas, las tratan de una manera, como la que tú estabas comentando, que a ti te habría gustado, por ejemplo, que se viera en los cines, y pasó directamente a Disney, y un fenómeno, que uno nunca termina de entender, porque hay algunas películas, que uno las ve, y dice, claro, esto era full streaming, se entiende todo el rato, y hay otras que uno ve, y dice, que ganas de haber visto, en pantalla grande, esta película. Exacto, yo, por eso, yo agradezco las instancias, cuando realmente, las películas, a pesar de que están hechas, para la plataforma, pero son películas, muy esperadas, por directores, que uno quiere, pueden llegarse al cine, y después a plataformas, yo lo agradezco mucho, o que por lo menos, los den en algunas salas, como tú bien dices, en la Cineteca, de hecho, me acuerdo siempre de Roma, porque Roma de Cuarón, yo la pude ver, incluso antes de Netflix, la pude ver en la Cineteca Nacional, y hasta el día de hoy, me acuerdo, la primera vez que vi Roma, que me encantó, y después la pude repetir en Netflix, y por lo menos, quede como, la pude ver en pantalla grande, y no en mi casa, así que lo agradezco. Sí, es que eso eran, eran los primeros años, en que estaba esta polémica, y esta tensión, entre Netflix, y las cadenas de cine, entonces, estuvo Roma, estuvo Marriage Story, de Nova Bombach, estuvo El Irlandés, de Scorsese, hubo una serie de películas, que tuvieron como un estreno, pero todavía había una tensión, en las multisalas, creo que se está ampliando, un poco la posibilidad, de que ciertas plataformas, estrenen las películas, en salas, pasan al streaming, como que creo que se está normalizando, pero para mí, uno de los casos más, elocuentes de lo que pasó, fue la película de Almodóvar, la última, el último largometraje de él, porque después vimos el corto, por supuesto, que fue Madres Paralelas, que esa película, yo la encontré, casi un escándalo, porque desde que se empezaban, a escenar las películas de Almodóvar, como los 90, porque antes obviamente, dictadura no llegaban, en adelante, todas las películas de Almodóvar, llegaban al cine, entonces encontré Heavy, que por primera vez, un largometraje, de Almodóvar, no llegara a los cines, y pasara a Netflix, y de Argentina, por ejemplo, sí se dio algunos días, en algunas salas, pero acá no, después la película, a mí personalmente, me decepcionó bastante, una de las grandes decepciones, que me ha dado Almodóvar, en los últimos años, pero igual, encontré Heavy, espero que la próxima, que acaba de terminar de filmar, con Julianne Moore, y Tilda Swinton, que va a ser su primer, largometraje en inglés, y que es muy esperado, y que ya se anunció, que va a estar en el Festival de Venecia, espero que llegue a las salas, aunque sea un poquito, antes de pasar al streaming. Sí, completamente de acuerdo, y ahora que mencionas, estoy esperando con ansias, esa película, yo, de Almodóvar, yo vi Dolor y Gloria en cines, la recuerdo muy bien, que me encantó, y después cuando vi Madres Paralelas, en Netflix, también me decepcionó, al igual que tú, entonces vamos a ver, qué pasa ahora con Almodóvar, pero, sí, así pasa con algunas películas, con algunas que llegan a plataforma, con algunas que están, con sus días en estrenos, pero en pocas salas, así que es relativo, siempre es relativo, y esperemos que esta película, por lo menos, dure, en la que estamos hablando, me refiero, esté, a pesar de que esté en poquitas salas, que tenga igual un tiempo, como para que la gente la pueda ver, siempre hay que apoyar el cine chileno, así que voy a tratar de verla, al igual que, la película anterior, de la semana pasada, que comentamos, así que, eso ha sido, el podcast del día de hoy, un poco más cortito creo, pero igual le hablamos de harto, y nos reímos con algunos chistes, de el hombre que está, el fantasma, detrás de, acá nos da la información, espero que nos podamos ver, la próxima semana, comentando ya, probablemente, no sabemos todavía, si es que vamos a comentar, el estreno de Deadpool, Wolverine, yo creo que sí, yo creo que tú, yo creo que es necesario, tú de hecho, yo creo que tú, yo la vas a ver, no, así la voy a ver, si ya tengo mi entrada, tranquilo, pero yo creo que tú, la vas a ver antes, o ya la viste, no sé, ya, bueno, ahí estamos hablando, en otro momento, y bueno, nos vemos la próxima semana, y vamos a comentar, probablemente, la película que ya mencioné, nos vemos, adiós, y vamos a ver, 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 Gracias.